Sí, súper interesante. La prueba está en la cantidad de afiliados docentes que tenemos. Han venido de varios distritos cercanos y algunos un poco más lejanos. Han venido de Suipacha, de Junín, de 25 de Mayo, Alberti, 9 de Julio. Bueno, y de acá de Bragado, que también esperábamos un número mayor de Bragado. Pero a veces tenemos el inconveniente que las directoras, no entendiendo, yo supongo que no lo hacen con mala voluntad, pero sí a veces es desconocimiento del estatuto, no les permiten venir a estas capacitaciones que constan en el estatuto, como así también consta en otros artículos, el derecho que tiene el docente de ser director, vicedirector, de postularse para distintos cargos. Esto es exactamente lo mismo. ¿Aquí es solo para delegados o para docentes en general? No, no, es para afiliados en general. Es una capacitación sobre salud laboral y ART. El doctor Tineo es ampliamente conocido en Bragado, ya nos ha visitado en otras oportunidades. La gente, la verdad que viene muy contenta a aprender, porque siempre hay cosas nuevas para decir. Bueno, doctor Tineo, bienvenido. Y coméntenos cuál es el eje principal de su charla de hoy. Bueno, gracias por haberme invitado. En esta tercera oportunidad en Bragado, ya lo estuvimos hablando con otro colega de usted en la mañana. Y los ejes son salud laboral, del rubro laboral docente, específica, ya que dentro de la medicina del trabajo el sector docente tiene sus patologías específicas, por las cuales estamos desde hace mucho tiempo luchando para el ingreso de las patologías más prevalentes, que nosotros llamamos riesgos psicosociales, a la ley de riesgos del trabajo. Hasta ahora no conseguido, pero nos vamos a asesgar en continuar luchando por ello. Por ejemplo, ¿cuáles son? Trastornos psicológicos provocados por hostigamiento psicológico laboral, o MOBIN, también llamado. Distrés laboral crónico o síndrome de burnout, o también conocido como el síndrome del quemado por el trabajo. Son rubros laborales como la seguridad, la salud, la educación, la administración pública, que se llevan la mayor cantidad de ausentismo dentro de sus patologías, y se comenta, se cree que en los próximos 10 años el 50% de causas de ausentismo en el sector docente se van a deber a este tipo de patologías, que lamentablemente no están incluidas en la ley de riesgos del trabajo, ni en la ley anterior, ni en la modificación de esta ley, así que no nos estamos haciendo mucha ilusión que esto a corto plazo pueda ser solucionado. No obstante ello, seguimos luchando. Y por otro lado, venimos a hablar sobre pautas administrativas a seguir por parte de los responsables de la confección de todo lo que es administrativo en cuanto a la ocurrencia de accidentes de trabajo in itinere, accidentes de trabajo en el ámbito laboral, accidentes de trabajo en comisión, que son una figura que no se tiene muy en claro, pero es el accidente ocurrido en el horario habitual de trabajo, pero fuera del ámbito laboral, y las enfermedades profesionales, en general, del rubro laboral docente. Esos son los temas que vamos a estar hablando. Gracias. 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 Gracias.